Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Mañana habrá un abrazo simbólico al hospital en reclamo salarial. Nosotros pedimos un 35% a los básicos de las categorías y un 4% de antigüedad que teníamos en su momento y que esta ley nos va a volver a restituir. El titular de la WOM pidió una audiencia con el intendente para tratar la situación del sector. Decidimos en comisión directiva hacer una solicitud de audiencia para que nos atienda el intendente porque vemos que por acá se puede llegar a complicar más, más de lo que está. El miércoles habrá un paro de estatales y una jornada de protesta por la tarde. Va a haber dos actividades, a la mañana ATE de esta ciudad convoca a las 10 de la mañana el Ministerio de Trabajo a una actividad ahí con los trabajadores y a las 6 distintos gremios y organizaciones sociales y políticas nos convocamos en San Martín el 9 de julio para una actividad, una manifestación pública. El fuerte relato de la motociclista golpeada por la policía local. Me trataron peor que a un animal, dijo. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.